El Espíritu Santo ¡Gracias! Y ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesito un pasaporte Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una copa Desahogándose Y embriagando la esperanza De ser libre y embriagando la esperanza Sin fin Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose, embriagando la esperanza De ser libre y empezar a caminar Ella está con su carita así, de pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Ella está con su carita así, de pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor Cada cual con su destino, cada cual con su dolor Repite mi coro Ella está con su carita así, de pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Yo no sé Ella está con su carita así, de pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando Y en cualquier momento Se te tira con el agua Se te tira con el agua Se te tira con el agua Y ahora te dicen que se va y que se va Caminando Y en cualquier momento Se te tira con el agua Y ya está Así Carita y pasaporte, sobreviviendo a la crisis Y ya estamos carita y pasaporte, sobreviviendo a la crisis Un pasaporte, un pasaporte sin censura Un pasaporte sin fecha del cimiento 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 ¡Gracias!